Por estos días, con las facilidades que brinda la posibilidad de tener internet, se hacen trámites bancarios por el tema también de ahorrarse tiempo, por la misma situación pandémica que se ha presentado a nivel mundial durante más de 10 meses, por lo menos aquí en Costa Rica. El tema de la utilización de la banca digital viene en aumento en nuestro país y aquí en la región brunca de Costa Rica. Es el tema que tenemos para este día aquí con el director de la oficina del consumidor financiero, don Danilo Montero, que como todas las semanas nos acompaña. Don Danilo, la importancia del uso de la banca digital. Bienvenido. En realidad tenemos que reconocer que estamos combinando dos cosas, banca con todo lo que son las maravillas digitales. La banca a lo largo de la historia ha demostrado ser particularmente relevante para las personas, para poder crear su patrimonio, tener su casa a cargo, estudiar. Y por otro lado, la parte digital, porque eso nos ha permitido ser a la humanidad más eficientes, evitarnos tener que movilizarnos y podernos concentrar en las cosas que realmente son importantes en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia. De verdad que entonces, banca digital significa hablar de dos cosas que debieran conducir a mayores niveles de bienestar de las comunidades, de los países. Y es algo que además en algunos países en particular, creo que en Costa Rica estamos bastante rezagados en eso. En algunos países se les ha puesto particular interés de parte de los gobiernos para que eso se desarrolle. Don Danilo, lamentablemente, digo lamentable porque la tecnología viene en aumento, pero a veces se necesitan situaciones para fomentar el uso de algunos elementos. En el caso de la banca digital, podríamos decir que la pandemia vino a ayudarle, vino a empujar a que las personas utilicen más los medios digitales para hacer sus trámites bancarios, sus trámites financieros. Absolutamente, y tal vez es una lástima, pero tuvimos que esperar una situación tan dramática como la pandemia para que una mayor proporción del país entendiera y diera en la banca digital una salida a un problema que no podíamos simplemente combatir, con darle la espalda, había que seguir haciendo transferencias, pero no podíamos movilizarnos de la casa, no podíamos ir al banco, muchas medidas de control, y afortunadamente en Costa Rica nos encontró la pandemia con un sistema de pagos bastante, bastante sofisticado, bastante bueno, y eso le permitió a la gente, entonces, junto con la necesidad, encontró la solución para hacer transferencias, movimientos, para pagar más rápidamente, evitar salir de la casa, tener más control de los números. Sí, nos pegó un revolcón, pero ciertamente la pandemia nos obligó a adoptar la banca digital. ¿Y cuáles son las recomendaciones que hace la Oficina del Consumidor Financiero para sacarle un provecho adecuado a estas tecnologías digitales? Vamos a ver, primero, requiere que las personas hayan dado el paso de incorporarse en el mundo bancario. Hay todavía una proporción muy grande del país que vive el mundo del efectivo, eso es estar al margen de la banca. Ahora, yo del 20 recibo mi salario en efectivo, pago la casa en efectivo, pago en el súper en efectivo, pago la luz y el agua y el teléfono en efectivo. Eso plantea una cantidad inmensa de riesgos, y entonces deberíamos comenzar por que algunos sectores de población den ese paso. Abran sus cuentas en un banco, una cooperativa, en una mutual, y ahí comiencen a movilizar sus platas. En segundo lugar, las entidades financieras han hecho esfuerzos importantes de ayudarle a la gente a entender cómo abordar ese mundo digital. Para los chiquillos eso es casi natural, es casi como prender el televisor. Para nosotros los más viejillos no es tan sencillo, entonces las entidades financieras nos ayudan. En tercer lugar, es abrir un poco la mente, necesitamos abrirnos un poco más a entender de que eso nos va a facilitar la vida. No significa necesariamente comisiones, que puede ser que en algunos casos hay comisiones, pero es que si yo pago mil, dos mil pesos por una transferencia, pero me evito sacar el carro, movilizarme, arriesgarme a que me lo choquen, perder el tiempo, arriesgarme a un COVID por dos mil pesos, puede ser, puede ser que valga la pena. SimpleMovil, SimpleMovil es una maravilla, es un mecanismo que nos facilita la vida y es extremadamente barato. Necesito una conexión de internet, un celular y tener una cuenta bancaria, eso es todo. Es relativamente barato para movimientos muy pequeños, pero lo que necesitamos es que la gente, y eso lo hemos conversado creo un par de veces, a los ticos nos cuesta cambiar nuestras tradiciones, aunque nos resulten trabajosas y costosas en tiempo y esfuerzo, nos cuesta abandonar nuestras tradiciones. Y ahí hay que hacer un esfuerzo combinado de las entidades financieras y de poner de nuestra parte. Y una gran pregunta, don Danilo y los amigos televidentes, se hacen este cuestionamiento y creo que es muy válido cuando se habla de dinero, cuando hay dinero de por medio. La seguridad del uso de los sistemas financieros de la forma digital. ¿Qué podríamos hablar sobre este tema y cuáles recomendaciones nunca debe olvidar una persona que utilice la banca digital? Sí, ese es un tema central, Johan. Vamos a ver, definitivamente es más seguro que el mundo del efectivo. El mundo del efectivo, cuando saco el billete me puede salir volando, si lo enseño la gente me anda viendo, etcétera, etcétera. El mundo digital, nadie se tiene que dar cuenta qué ando yo o para dónde voy, qué sé yo qué. Sin embargo, sí hay algunas reglas, sí hay algunas reglas básicas. Casi que la más importante es la información que me permite ingresar a las facilidades digitales. Son muy personales, son datos míos, de nadie más. Y en la oficina nos genera una tremenda angustia cuando vemos personas que comparten con tres o cuatro o cinco personas de la familia la clave para ingresar a las cuentas bancarias o de la cooperativa. Es más, le prestan la tarjeta de débito, yo le presto la tarjeta a Johan, vaya al cajero, conoce desde luego mi clave y retira diez mil colones. Eso es un, la banca digital es un arma poderosísima, pero tiene ciertas reglas. Y el mantener guardadas, frees guardadas, las claves, todos los tokens, los aparatitos con los que uno ingresa, eso es mi responsabilidad porque la entidad financiera no va a poder ser responsabilizada de si algo pasa en mi cuenta porque yo le compartí mi clave a otras personas a quien no debería haberse las compartido. Y ahí los tribunales ya han resuelto, ya han identificado que si es que la entidad financiera no puede saber a cuántas personas y a quiénes les compartí mis claves. Y entonces ahí la complejidad está en que las personas no quieren entonces abandonar esas tradiciones porque desean, quisieran, se sienten casi obligadas a compartir esas claves. Ahí hay un requisito. Y el otro requisito tiene que ver con el hecho de utilizar internet en lugares seguros. Si yo no le he compartido la clave a nadie, pero voy a un café de internet donde hay chiquillos, gente alrededor que no conozco, eso me significa la posibilidad de que alguien me esté husmeando en la información. Y la tercera regla que uno tiene que cuidar, y nos la repiten las entidades financieras a cada rato, pero no sé por qué la gente no le pone atención, es que nadie, nadie, nadie nos va a llamar a pedirnos una clave. Ni nos van a llamar para regalarnos impuestos, ni nos van a llamar a regalarnos el bono proteger, o a llamarnos para ayudarnos con una nueva posición de trabajo. Esas llamadas son fraudes, son fraudes, y siempre seguirán siendo fraudes. Entonces, las facilidades digitales vinieron para quedarse y son para mejorar nuestro bienestar, pero tenemos que jugar con las reglas que esa banca digital nos plantea. Gracias, era Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas, conversa con nosotros aquí en Canal 14. Hoy, la banca digital toma en cuenta todas estas recomendaciones y utilícelas a su favor. Gracias.